Esto es la nueva carta. Yo pienso que la nueva carta tiene que incluir todo este tema de la minería, que es el trabe, que es coyuntura estratégica, porque es coyuntural y es estratégico, pero también tiene que incluir el contrabalance. Y digo contrabalance en una causa que nosotros tenemos conocimiento que es la causa aborígenes. Aquí nosotros tuvimos presencia de aborígenes donde explicaban cómo los asesinaban. Y nosotros gritamos en contra de eso. Bueno, pero nosotros no planteamos una política respecto de cómo evitar que maten aborígenes. Por lo cual, lo que yo pienso es que tenemos que ver el lado que a nosotros nos beneficia que los aborígenes no sean devorados por nuestros correliginarios de piel. Entonces, en la Comisión de Filosofía invitamos a aborígenes, abogado, un luchador por la causa indígena, el doctor Eulogio Frites, para que nos cueste acerca de la relación con la naturaleza. Porque el desarrollo que nosotros estamos haciendo para poder competir de manera eficaz en el mundo capitalista implica el desarrollo capitalista. Y es el desarrollo capitalista el que está destruyendo la naturaleza. Entonces, ¿para qué le invitamos? Para que nos hablen de la relación con la naturaleza de los que tienen los aborígenes. Es decir, la Pachamama. Hizo la exposición y al final me comentó «Mirá, te pido perdón, no pude hablar de la Pachamama adecuadamente en toda su extensión». Y en lo que conversamos y en lo que pude deducir es que, claro, no pude hablar de la Pachamama porque hablaba en castellano. No hablaba en su lengua originaria. Y eso me hizo pensar que en la lengua originaria, las lenguas, como dijo el atorrante camarada Stalin, la lengua no es superestructural, es infraestructural. Pero el uso de la lengua incluye lo superestructural. Es decir, no es mismo el castellano de este siglo que el castellano de hace 500 años. Y no solo porque no había H, sino F, eran diferentes las palabras, sino que implicaba una concepción del mundo. Entonces, me acuerdo de un poema de Edgar Bailey, un verso que decía «Es tanta la riqueza abandonada». Los aborígenes tienen una riqueza que nosotros no vemos. ¿Y no vemos por qué? Porque no manejamos la lengua. Yo les quiero recordar que la vergonzosa guerra de la Tripta Alianza fue contra un país que llegó a ser una potencia industrial. Ese país era bilingüe y el idioma originario era el guaraní. Nosotros acá tenemos aborígenes. Entonces, le pregunté a una, a este colega aborigen, ¿cuántos aborígenes hay en nuestro país? Y me dijo 900.000. Claro, 900.000, pero había otra aborigen, que también estaba en la causa indígena, y le pregunté lo mismo y me dijo 20 millones. Cuando me dijo 20 millones, y me reservé esa risa que sale de acá. Pero cuando salí a la calle, yo vivo en Rivadavia, anteriormente en Tancaguano, salí y vi que los otros eran morochos y vi dónde estaban los aborígenes, los cabecitas negras. Son predominantemente aborígenes que renegaron de su lengua. Renegaron de su lengua porque fueron derrotados. Entonces, dije, pero estos tipos son los que pudieron librar una guerra contra tres potencias durante los siete años, que perdieron toda la población masculina. Por eso los presidentes en Paraguay se dedican a tener impunemente hijos, aunque sean clérigos. Es decir, esto tiene que ver con esa gran derrota que quedaron sin hombres. Entonces, lo que pensé es lo siguiente. En nuestro sistema educativo, nosotros estudiamos la lengua del amo también, el inglés y el francés. Es que no es tan mal, hay que saber la lengua del amo porque es el amo y merece ser respondido en su propia lengua. Entonces pensé en la conveniencia nuestra respecto de poder tener una concepción alternativa del mundo a la que nos provee nuestro propio lenguaje que nos lleva al industrialismo. No, disculpad si te aburro. No, no es aburrimiento. Bueno, entonces lo que pensé es lo siguiente. ¿Por qué no está en nuestra currícula escolar lenguas aborritas? ¿Por qué nosotros no podemos incluir nuestra propia riqueza abandonada que implica otra concepción del mundo que nos daría un corrimiento, un descentramiento de la filosofía íncita en el sistema capitalista que estamos abrevando? Porque yo estoy de acuerdo con que se instruye la minería abierta. Pero también estoy de acuerdo con una cosa estratégica que prevea la destrucción del mundo que implica todo sistema de producción capitalista. Cualquiera. Por buena voluntad que se tenga. Somos ciegos a eso para poder corrernos de esa ceguera. Es conveniente una concepción que no conocemos y ahí es conveniente un lenguaje que no tenemos. Entonces, ¿por qué no se incluye en la currícula escolar nuestra las lenguas aborígenes? Y ahí donde no hay lenguas aborígenes porque nos devoramos a todos los indios que sea el guaraní, que es una lengua que predomina en el norte. Además, tenemos que pensar también lo siguiente. Nosotros estamos relacionados íntimamente con un bloque que es el bloque latinoamericano. Bueno, yo pienso que la palabra latinoamericano o hispanoamericano es algo que tapa otras cosas. Nosotros somos euroamericanos, indoamericanos y afroamericanos. En las ciudades somos predominantemente euroamericanos, pero ya hay indoamericanos. Entonces, y ese indo, ese euro y ese afro tendría que estar. En nuestro país de afro queda poco. La carne negra para nosotros parece que fue muy sabrosa en el siglo XIX. Los liquidamos todos, los mandamos a los frentes de batalla, murieron como héroes, cabral, soldado heroico. Entonces, incluir en nuestra currícula escolar las lenguas aborígenes, pero no a nivel, como la estamos incluyendo con pinzas, las lenguas de los amos. Porque también al incluir las lenguas de los amos las incluimos con la resistencia. Cuando digo incluir la lengua aborígena, incluir lo nuestro, pero con la aceptación de lo nuestro. Entonces, el objeto es ese. Esto ya no es una cuestión táctica, estratégica, como sería la minería. Es una cuestión estratégica, parto de la base que 10 años vamos a tener. En 10 años se puede hacer algo como para incluir lenguas y nosotros podamos llegar a hablar esas lenguas para poder tener una concepción alternativa a la capitalista. Y ahora me despido. Bae para el coche, amigos.